El Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica La participación del ingeniero César Botón Fernández Él es ingeniero mecánico electricista egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en 1984 con estudios de especialización en Suecia Ha sido gerente general de empresas de distribución y participado como miembro de directorio en empresas de generación, transmisión y distribución ejerciendo la presidencia del directorio en varias de ellas miembro del directorio del COES, asesor del viceministro de Energía de 2001 a 2006 actualmente ejerce la presidencia del directorio del COES organismo conformado por todos los agentes del mercado eléctrico peruano generadores, transmisores, clientes libres y distribuidores Él nos va a desertar el tema muy importante como es seguridad energética en el Perú Adelante ingeniero, un aplauso por favor Bien, muy buenos días con todos Un gusto estar en el Alma Mater en el Colegio de Ingenieros del Perú Vamos directamente al grano a hablar sobre seguridad energética pero con la salvedad de que vamos a dedicarnos a la seguridad energética desde el punto de vista de la electricidad Evidentemente energía comprende para el caso del Perú, para cualquier país no solamente electricidad sino hidrocarburos en general, combustibles para todas las necesidades energéticas de transporte, de industria, de minería y del uso normal de la energía eléctrica pero nosotros, dada nuestra especialidad por el COES nos vamos a centrar en el sector eléctrico propiamente dicho Lo primero es discutir qué cosa es seguridad energética qué se entiende por seguridad energética Ahí hemos puesto una definición entre muchas que existen en el mundo pero que comprende los conceptos principales Fíjense ustedes, ahí están los conceptos Garantía de Abastecimiento Eso es citrístico de seguridad o sea, saber que va a haber abastecimiento de energía en el presente y en el futuro Dice a un precio razonable Fíjense ustedes que dice no al más bajo precio sino a un precio razonable Cuidar los recursos energéticos necesarios para el funcionamiento de la economía y de la sociedad Es un elemento clave en la mayoría de países y es crítico en los países que tienen dependencia del exterior que importan su energía del exterior Entonces, la seguridad energética es eso Es tener garantía de que va a haber energía suficiente para atender las necesidades de la sociedad y que sea un precio razonable Y permítame hacer una disgregación respecto del precio El precio de la energía repito, no debe ser el más barato posible sino debe ser el precio que garantice que el sistema sea sostenible Un ejemplo de lo equivocado que es pensar que el precio debe ser lo más barato posible son algunos de nuestros países vecinos que como Venezuela, como Argentina que durante mucho tiempo subsidiaron los precios de electricidad y dijeron la energía tiene que ser barata para el pueblo y entonces el pueblo pagaba una fracción de lo que costaba generar electricidad ¿Y cuál fue el resultado de esa idea de que la energía tiene que ser barata para el pueblo y que la energía barata es un elemento clave para el desarrollo? El resultado fue que no había recursos con los cuales seguir invirtiendo para atender el crecimiento de la demanda Como la energía era barata no había control en el consumo el consumo se disparaba pero no había recursos para invertir para atender ese crecimiento con nuevas inversiones y lo triste fue que en ambos países con energía muy barata con un precio de venta muy barato a sus consumidores finales terminaron sumidos en apagones teniendo los recursos teniendo el petróleo y el gas natural que tiene Venezuela teniendo el gas que tenía Argentina teniendo todos los recursos que podían tener la energía muy barata lo que hizo fue provocar que el servicio fuera pésimo que no hubiera seguridad energética por eso un elemento muy importante en el tema de seguridad energética es que el precio tiene que ser el razonable el justo el que permita hacer las inversiones que mantengan el crecimiento de una economía sana de una economía que está creciendo permanentemente y entramos ahora de lleno al tema de nuestro sector eléctrico aquí está solo como dato inicial nuestro sistema eléctrico interconectado el Perú tiene un único sistema interconectado ya tenemos a la fecha una reserva importante fíjense ustedes ahí si logran ver la potencia efectiva total al terminar el año 2016 era 12.000 megavatios y la máxima demanda estaba en 6.500 6.492 entonces como primera respuesta como primer resultado de estos datos el país actualmente tiene su seguridad eléctrica garantizada por los siguientes años vamos a ver porque por diversas razones tenemos mucha reserva esto es muy diferente de hace unos 6 años 7 años en que estábamos en la situación contraria casi no había reserva porque la demanda había crecido mucho entonces eso provocó que se instale mucha inversión pero luego vino la disminución de los precios de los minerales al disminuir los precios de los minerales disminuyó la actividad minera en el Perú no se hicieron nuevas inversiones y la demanda de electricidad en el Perú ahora ya no está creciendo a la velocidad que estaba creciendo en el año 2007 crecimos 10% o sea esos son niveles de China en el año 2008 ya bajamos a 8.5% y el año pasado hemos crecido 6.5% y quieren saber ustedes a cuánto estamos creciendo en lo que va del año si comparamos el el periodo desde el inicio de año hasta la fecha comparado con el mismo periodo del año pasado no lo van a creer estamos creciendo 2.8% la y eso se nota la economía del país ha tenido un frenazo encima vino el niño costero y entonces ahora estamos creciendo 2.8% entonces esa desaceleración del crecimiento de la demanda ha hecho que las inversiones que se pensaron y se planearon cuando el país estaba creciendo 8% ahora han quedado sobrantes y por eso tenemos tanta reserva pero esa tanta reserva desde el punto de vista técnico es una buena noticia porque hay garantía de abastecimiento desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de sostenibilidad del sistema no está buena noticia porque lo que suele ocurrir es que cuando hay abundancia las inversiones se paralizan hay una sensación de que hay abundancia no hay que hacer más inversiones porque seguir así las inversiones no tendría ningún sentido el precio sería de paseo barato y entonces las inversiones se detienen hasta que vuelva a presentar su crecimiento en la demanda pero lo que suele ocurrir es que el crecimiento en la demanda supera la velocidad de reacción de nuevas inversiones y cuando el país quiere reaccionar si es que no lo hace desde ahora se encuentra dentro de unos 7 años 8 años de repente otra vez con un problema de escasez porque la demanda volvió a crecer y no se reaccionó a tiempo fíjense ustedes ahí está la historia del crecimiento de la demanda eléctrica del país desde 1900 ya me veo bien desde por lo menos el 97 el año 2000 es cuando se interconectan los dos sistemas que había en el país y a partir de ese año fíjense ustedes se crece a un promedio de 6.5% ese es un crecimiento bastante alto comparado con lo que ocurre en los países desarrollados y afortunadamente el sistema y la regulación la ley de concesiones eléctricas que se dio en el 92 el paso a un esquema privado de inversiones dio resultado y ven ustedes las inversiones que se han hecho en el país en términos de generación distribución electrificación rural y transmisión entre el 95 y el 2011 que pudieron permitir que se haga se incremente la capacidad de generación se incremente la transmisión y las redes de distribución para atender ese crecimiento de demanda el otro tema muy importante que aparece en el sistema eléctrico peruano es que el gas natural hace su aparición el año 2004 ya había un poco de gas natural antes en Aguaitía y había en Talara pero en gran cantidad no había una participación muy fuerte de gas pero en el 2004 con la llegada del gasoducto Camisea Lima el gas natural empieza a tener cada vez más un papel importante y poco a poco va creciendo su participación hasta que vemos que en el 2015 y en la actualidad aproximadamente la mitad de toda la energía eléctrica que se consume en el país es generada a base de gas natural y la otra mitad es generada a base de hidroelectricidad hay un poquito de renovables solar, eólica, etc pero todavía son menores las dos grandes fuentes y esto es importante para mirar el tema de seguridad energética las dos grandes fuentes que alimentan nuestro sistema eléctrico son las centrales hidroeléctricas y las centrales térmicas a base de gas natural entonces la pregunta que tenemos que hacer es ¿cómo viene el futuro? ¿qué va a pasar en el futuro con estas fuentes o con nuevas fuentes para poder seguir alimentando el crecimiento de la demanda? aquí para precisar un poco más las cifras pueden ver cómo en enero de 2007 cómo era la distribución de la generación de energía según la fuente de energía primaria como enero es un mes de lluvias entonces en ese momento el 64% de toda la generación provenía de centrales hidroeléctricas el gas natural de camisera 28% y en otros está el gas natural de talara de malacas el gas natural de piura carbón 1.61% y diésel y residual fíjense ustedes el consumo de diésel y residual en el Perú es ínfimo ¿no? 0.02% residual y 0.21% de diésel entonces esto es un dato importantísimo para los asesores de políticas porque se escucha hablar normalmente a los cogresistas a los periodistas que hay que despetrolizar que tenemos mucho petróleo que en otros países se está reemplazando petróleo por energías renovables pero lo que no se sabe es que el Perú casi no usa petróleo en la generación de electricidad ahí están los datos que se pueden corroborar el consumo de petróleo en la generación de electricidad es ínfimo en el país cuando se habla de despetrolizar la economía definitivamente no se refiere al sector eléctrico ¿quién es el gran consumidor de petróleo y por lo tanto gran contaminante en el país? el sector transportes el sector transportes es el más importante consumidor y encima somos deficitarios en petróleo diésel ¿no es cierto? encima se tiene que importar petróleo diésel en cambio en el sector eléctrico las fuentes son domésticas el gas es nuestro el agua es nuestra y con eso tendemos ya muy poco petróleo en cambio en el sector transporte la situación es totalmente inmersa y sin embargo en todos en muchos de los eventos de ingeniería que se habla de las energías renovables se dice que hay que poner más renovables porque hay que disminuir el consumo de petróleo hay que disminuir los gases de efecto invernadero que el cambio climático nos está afectando que el Perú ha firmado la COP21 los compromisos de París y que no estamos cumpliendo y la solución que todo el mundo plantea es más renovables más eólicas y más solares yo les digo aquí claramente eso está totalmente equivocado donde se debería atacar para reducir la producción de gases de efecto invernadero es en otros dos grandes sectores que no tienen nada que ver con el sector eléctrico que son el transporte de carga y de pasajeros los motores diésel de camiones y ómnibus y el otro sector es la depredación del bosque amazónico por la minería ilegal y nadie dice no se ponen los ambientalistas porque no hacen marchas contra la minería ilegal porque no impulsan hacer algo con la minería ilegal que elimina bosques que producen oxígeno y finalmente vemos ahí que la generación con energías renovables tenemos un 5% en ese momento que es el tope que ha puesto la ley de energías renovables no convencionales que son las pequeñas hidroeléctricas eólicas y solares entonces ese es el mapa esa es la composición de nuestras fuentes primarias para producir electricidad y como vemos tenemos una matriz bastante limpia y tenemos una matriz que no depende para la generación de electricidad no depende casi de insumos importados esto es solo para mostrar un poco más de detalle a los ingenieros que les guste es como se atiende el diagrama de carga el día que hubo la máxima demanda del año 2016 como se atendió la máxima demanda fíjense ustedes que aquí hay varios datos importantes que habría que conocer primero miren nuestro diagrama de carga es casi casi plano eso es muy muy interesante para un país que no es un país desarrollado los países desarrollados su consumo industrial que es plano es mucho mayor que el consumo doméstico y en el Perú el consumo doméstico hasta hace unos años era el principal causante de los picos de la famosa hora de punta conforme ha ido la economía del país creciendo conforme han ido desarrollando los seis grandes proyectos mineros que son esencialmente de consumo plano vemos y además sumados a los incentivos tarifarios que hacen que la energía cueste más en la hora de punta que fuera de la hora de punta y eso ha sido un muy buen diseño que se ha aplicado en el Perú ven ustedes que el consumo se ha ido casi equiparando entre la punta y la fuera de punta es más durante los últimos años en febrero el pico de demanda del sistema eléctrico peruano ha ocurrido al mediodía y ya no en la noche en las horas de verano entonces esto es una buena noticia esto es un buen logro de la regulación que se ha diseñado en el país para poder tener un sistema bastante plano a pesar de no ser tan industrializados y podemos ver ahí como que fuentes son las que atienden la demanda del país abajo ese amarillito que hay abajo son las solares después vienen todas las eólicas las hidroeléctricas de pasada las hidroeléctricas que tienen reservorio después viene el carbón el gas natural y así sucesivamente con eso terminamos de cubrir toda la máxima demanda del país entonces pueden ver que la participación de los renovables todavía es pequeña y las importantes son hidroeléctrica carbón y gas natural entonces con eso lo que vemos lo que hemos visto hasta ahora es cómo está la situación del sistema eléctrico peruano entonces el sistema eléctrico peruano ahora está en una situación muy cómoda hay reserva suficiente no tenemos un problema de seguridad energética inmediato cómo se viene la situación a futuro entonces acá lo que mostramos son proyecciones de oferta y demanda para ver con los proyectos que están encaminados cómo va cómo va a ser nuestra situación de generación hasta el dos mil veintiocho el cuadro el gráfico que estamos mostrando es asumiendo lo que llamamos nosotros una demanda pesimista es decir este tomando los últimos ajustes en la proyección de demanda y asumiendo que el nodo energético este perdón que el gasoducto del sur peruano se desarrolla y entra en funcionamiento el dos mil veinticuatro ya esas son las premisas estamos asumiendo que eso puede ser inicialmente ese gasoducto estaba planteado para el dos mil veinte luego para el dos mil veintidós lo hemos puesto para el dos mil veinticuatro porque parece ser una fecha razonable en la que podría llegar si se logran resolver todos los problemas que hay actualmente con este proyecto entonces para explicarles un poco la línea punteada verde es la proyección de la demanda las líneas azules continuas la línea azul continua es la proyección de la oferta barata la oferta que es hidroelectricidad gas y carbón ahí no está petróleo porque es muy caro y la línea roja es la capacidad instalada total incluyendo petróleo diésel y residual entonces lo que podemos ver es que la demanda va creciendo y puede ser atendida sin ningún problema por la oferta eficiente por la oferta barata capacidad extra con la línea roja tenemos de sobra hasta el 2028 primera conclusión de este gráfico si no se instala en el Perú ni una central más desde ahorita hasta el 2028 excepto la conversión a gas natural del no energético que ya está instalado en el sur el país tiene suficiente capacidad de generación instalada no estoy hablando de recursos primarios sino ya capacidad instalada en máquinas para atender toda la demanda sin problemas sin peligro de racionamiento hasta el 2028 sin hacer ni una inversión más pero además de eso se va a poder atender esa demanda con energía barata o sea no se va a tener que recurrir al petróleo diésel o al petróleo residual para atender las necesidades de demanda del país pero y que pasa si por todos estos problemas legales contractuales y hasta políticos no se logra concretar el gasoducto del sur que es un proyecto emblemático que es un proyecto buscado por muchos gobiernos pero vamos a ver cómo afectaría el sector eléctrico ahí tienen ustedes el resultado si no se hace el gasoducto del sur si las turbinas que están instaladas en el nodo energético del sur que son la turbina que están moliendo la central que están moliendo y la otra central que está en hilo no reciben el gas natural no se van a convertir a gas y la reserva eficiente la reserva barata basada en gas natural y en hidroelectricidad y carbón se nos acaba a fines del 2023 empezando en 2024 eso que quiere decir no quiere decir que vaya a haber apagones no quiere decir que vaya a haber restricciones lo que pasa es que en ese momento lo que va a tener que hacer el COES es echar mano de estas centrales térmicas que funcionan con diésel y que ya están instaladas en el sur y atender la demanda con generación con diésel que es lo que no queríamos entonces primera conclusión no hay si no llega el gasoducto del sur